Yo soy María del Rosario Anza Hernández, vengo de la Colonia La Libertad, integrante de la OCRC. 3 de agosto del 2022, la tierra es de quien la trabaja, el pueblo de Chiapas, México y el mundo, a la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a las organizaciones campesinas, indígenas, sociales e independientes y magisteriales, a los organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, a la prensa local, nacional e internacional, el pueblo en general, Volentín de Prensa. Por este medio, la organización campesina Emiliano Zapata, OCE, Región Venustiano Carranza, Chiapas, México, damos a conocer lo siguiente. El pasado 16 de febrero del 2021, nuestra organización, a través de una movilización que se llevó a cabo en el tramo carretero El Cascajal, logramos hacer que las autoridades del gobierno que encabeza el doctor Rutilio Escandón Cadena firmaran una minuta de acuerdo en la que se comprometió a resolver nuestras demandas de carácter agrario, productivo, justicia, educación, vivienda, salud y social, la cual se agendaron diferentes mesas con las diferentes dependencias para revisar y solucionar las diferentes demandas. Hasta la fecha hemos avanzado parcialmente en la solución de nuestras demandas. Hoy nos preocupa el hostigamiento que nuevamente están viviendo nuestras comunidades por parte de las corporaciones policíacas en las que a diario son hostigados nuestros compañeros con el propósito de abandonar su lucha por la tierra, tierra que mantenemos en posición desde hace más de 40 años, como es el caso de los compañeros de la Colonia La Libertad Santa Cruz y la Comunidad 2 de Marzo. Estas comunidades están contempladas en las minutas que firmamos con gobierno del Estado en la que se acordó respetar la posición de la tierra, de nuestro grupo tomando en cuenta los años de posesión. Ante estos acontecimientos, nuestra organización ha solicitado de manera urgente una mesa de diálogo con la secretaria de gobierno Victoria Cecilia Flores Pérez en dos ocasiones por escrito. Así también se ha pedido vía telefónica de la cual no hemos tenido respuestas. Es por eso que por acuerdo nuestra asamblea planaria hemos discutido, analizado y acordado iniciar un movimiento de manera escalonada, exigiendo la mesa de diálogo con carácter resolutivo, presidia por la señora secretaria del gobierno para darle cual cumplimiento a nuestro pliego petitorio. Ante todo esto, hacemos un llamado a las organizaciones democráticas progresistas en independientes a los organismos defensores de los derechos humanos locales, nacional e internacional a los medios masivos de comunicación locales, nacional e internacional a que se mantengan al pendiente de la jornada de lucha que nuestra organización ha acordado. ¿Cuál será entonces el movimiento que van a hacer? Estamos pensando hacia un bloqueo, ahorita no tenemos determinado, pero después de esta conferencia vamos a publicar otra vez dónde va a ser el movimiento, porque ya saben ustedes que el gobierno ya sabiendo dónde se va a hacer el bloqueo, manda ya a las corporaciones policíacas. Entonces tenemos planeado, pero hasta ahorita esperamos la audiencia, si lo da en este transcurso la secretaria, vamos a ver si no, ya planearíamos dónde hacemos. ¿Cuáles serían los puntos en la mesa exacto que ustedes están? ¿Y cuántas hectáreas están ahí en cuestiones de lucha y cuestiones de posesión? En posesión tenemos 581 hectáreas, hasta el momento. ¿Cuántos habitantes viven ahí? Entre 380 o 350 habitantes. ¿Estarían participando cuántas? Familias, familias de habitantes. ¿Cuántas personas estarían participando en este movimiento? Alrededor de unas 800 personas, mil personas. ¿Entonces exigen la instalación de...? O sea, el diálogo, porque hay un hostigamiento en la libertad, que es la compañera que lo han vivido, ¿puedes explicar cómo se ha estado haciendo su hostigamiento? Sí, nosotros hemos tenido amenazas sobre que mandan carros de... Bueno, lo hacen como carros particulares. Del día 29, el 28, 29 y 30, han llegado dos camionetas blancas de México-Toluca, con cuatro hombres adentro, llevan armas. ¿Es judicial, es judicial, Toluca? Sí, los credenciales del judicial de Toluca, y ahí ellos se llegan de cuatro y media hasta las 10, 11 de la noche. No han seguido, pero esos son los hostigamientos que hemos tenido, y aparte helicópteros que han llegado a bajar, y es lo que está pasando ahí en la colonia La Libertad. Y estos días, de domingo a lunes, a las 3 de la mañana, igual llegan otros, pero ya son diferentes carros, pero sí son las 4 personas que han llegado, que llegaban en el otro, pero no se han retirado porque cambiaron de transporte. Sí, lo que queremos nosotros es distensionar el problema, porque hemos firmado una minuta de acuerdo, desde el año pasado, el 25 de febrero, se firmaron acuerdos. Dentro de esos acuerdos, se han cumplido de manera parcial, pero tenemos problemas como La Libertad, 2 de marzo, la comunidad Santa Cruz, donde hay un hostigamiento. Por un lado, los grupos de choque, por otro lado, los cuerpos policíacos. Y entonces, cuando tenemos una mesa de atención, entonces, ¿cuál es la intención verdadera, pues, del Estado? Entonces, lo que queremos nosotros, sabemos que en la minuta de acuerdo hay un... Está claro, hay un acuerdo donde ahora sí se van a respetar la posesión de esas tierras mientras se buscan los mecanismos para la vía de la compra, pero se contradice el mismo Estado porque a la par de eso está el hostigamiento de los cuerpos policíacos. Ante eso, nosotros, por eso, hemos decidido, por acuerdo plenario, poder ahora sí hacer unas movilizaciones de manera escalonada para que de esa manera, pues, seamos escuchados. Tememos de una represión, tememos de una desaparición y ante eso, pues, pedimos a los organismos internacionales de derechos humanos estar al tanto de la situación, de los movimientos que podamos emprender y de esa manera hacemos un llamado también a las organizaciones a la solidaridad de nuestro movimiento que vamos a emprender en estos próximos días. Concretamente, estamos pidiendo de manera urgente un diálogo con la señora secretaria de gobierno para que revisemos esa minuta de trabajo, más que nada, y podamos desahogar nuestro pliego petitorio. Esa es, en concreto, la demanda que tenemos y el por qué venimos a una comisión para difundir la problemática que tenemos como organización. ¿Ya es un problema, Ñejo? ¿Desde cuándo está esto? Sí, ya tiene desde, en el caso de los compañeros de la libertad, ha estado en posesión desde hace 40 años en posesión. Nosotros, como posesionarios campesinos sobre la tierra, ya tiene alrededor de 25, 26 años y hasta ahorita, pues, no ha habido nada así definido para la solución definitiva de nuestros problemas agrarios. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Manuel de la Torre Hernández. ¿El sí? Mi nombre es María Rosario Anza Hernández.